Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy haremos estas deliciosas rosquillas de hojaldre y manzana con un toquecito a canela. Una receta súper fácil y muy rica, así que si les parece comenzamos. Tenemos por aquí dos manzanas grandes, las vamos a cortar en rodajas no muy finas ni muy gruesas. Ahora vamos a pasar a retirar el centro de las manzanas, para ello nos vamos a ayudar con un aro pequeño. Ya hemos terminado, ahora mezclamos azúcar moreno o panela y canela. Pasamos las rodajas por ambos lados. Estiramos la masa de hojaldre y cortamos en tiras no muy gruesas ni muy finas, para que podamos envolver nuestras rodajas de manzana. Ahora sí, vamos pasando las tiras de hojaldre con mucho cuidado en nuestras rodajas, hasta cubrir toda la rodaja. Y así hasta terminar nuestras rodajas de manzana. Y si es tu primera vez por aquí no olvides suscribirte. En una bandeja de horno colocamos papel vegetal y pondremos nuestras rodajas de manzana. Ahora vamos a espolvorear un poco de canela y azúcar moreno o panela, como en este caso. Llevamos al horno por unos 10 minutos a 180 grados. Pasado este tiempo los tenemos así de crocantes y muy ricos. Se pueden tomar tal cual o añadir algo de fruta. Por hoy esto es todo, ya sabéis si te gustó la receta dale like y comparte. Gracias por vuestro apoyo y nos vemos a la próxima.